El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el periodo de tiempo en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer Al permitirnos formar malos hábitos acostándonos a horas avanzadas, complaciendo el apetito a expensas de la salud colocamos los cimientos de nuestra debilidad, descuidando el ejercicio físico, cansando demasiado la mente o el cuerpo desequilibramos el sistema nervioso Los que así acordan su vida y se incapacitan para el servicio al no tener en cuenta las leyes naturales son culpables de estar robando a Dios y están robando también a sus semejantes la oportunidad de bendecir a otros La misma obra para la cual Dios los envió al mundo ha sido acortada por su propia conducta y se han incapacitado para hacer aún aquello que podían haber efectuado en un tiempo mucho más breve El Señor nos considera culpables cuando por nuestros hábitos prejudiciales privamos así al mundo del bien El Señor nos considera culpables cuando por nuestros hábitos no tener en cuenta las leyes naturales